Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera La adultura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Así son las cosas siempre Pasa un montón de tiempo sin novedades y... De golpe aparecen dos interesados ¿Y quiénes son? Bueno, uno es un tal Lourdes Es un hombre de la zona Pero no, no creo que lo conozcas porque... Compró unas tierras en el sur y se fue a vivir varios años ¿Y el otro? El otro es de la capital Se llama Inchausti ¿Inchausti? ¿No es aquel que...? Sí, 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 el mismo, sí Siempre tuvo interés en estos campos Y ahora al enterarse que ustedes vendían esas hectáreas me llamó Inchausti Yo no me acuerdo, ¿quién es? Gustavo, le robó plata y... Y lo hizo meter preso Ah, bueno ¿Usted qué piensa, Rafael? No Nada, Rubio, nada Yo no quise avanzar ni hablar de las condiciones La forma de pago porque... Bueno, primero quería saber si seguías con la intención de vender Sí, por supuesto, yo no he cambiado ¿Y tú, Mariana? Y yo quiero vivir en Buenos Aires Siempre lo quise Como cambian las cosas, ¿no? Pensaba que Corrado... Por favor, Rafael, por favor No, está bien, está bien, Rubio Solamente que estaba pensando en mí también No sé por qué, pero... Toda mi vida creí que iba... A seguir ligado a... A los campos de los Bereza Sin embargo, no Ay, don Rafael Pero si tía Mercedes siempre va a vivir en los campos, ¿eh? Sí, puede ser Pero de todas maneras... Me parece que para mí ya no hay lugar... En su vida Hubiese querido que te quedaras unos días más, Manuela Le agradezco mucho, madre Le agradezco todo lo que han hecho por mí Mira... Aquí solamente podemos hospedar por unos días a los que no pertenecen a la congregación Pero... Si tú quisieras... Gracias, madre Pero yo tengo que irme Espero que estos días te hayan servido para reflexionar Sí, madre Me han servido de mucho Me di cuenta que me hacía falta estar en un lugar como este Porque cuando estaba allá... Hasta empecé a dudar ¿Sobre qué? Sobre mi salud mental Llegué a un momento que... Que pensé que estaba loca Pensé que ellos tenían razón Que era lo que ellos decían Ay... Bueno... ¿Vuelves con tu marido? No... No, no puedo Todavía no estoy segura Tengo que irme, madre Tengo que irme, madre Quiero despedirme de los niños Y de todas las demás Bueno, sí, hija, sí Vamos, vamos Gracias Gracias Simpática esa muchacha Nina, ¿no? ¿Te parece? Sí, tiene una forma de decir las cosas también No entiendo Sí, me da la impresión de que... No calibra bien el sentido de ciertas frases ¿Como cuáles? Y me dijo... ¿Por qué no me llevas contigo a Buenos Aires? ¿Te imaginas? ¿Eso te dijo? Sí A ver, torce un poquito la cara Ahí, ahí, ahí está, ahí está Y te lo dijo de puro inocente, no más Y sí, Mercedes, yo creo que sí Es un disparate tan grande que... Claro, es un disparate A veces no sé Si eres un ingenuo, un farsate o un idiota Bueno, padre, me vengo a despedir de usted Me voy a casa de mamá, pero a pasar la noche nada más Y mañana me voy a Buenos Aires ¿Regresas con tu marido? No Aún no estoy preparada para hacerlo Y no sé si algún día lo estaré Manuela, siéntate Dime ¿Por qué insistes en confundir tu situación matrimonial con lo que sientes por esa casa? Porque Fernando forma parte de esa casa, padre Y nunca va a ser lo contrario Manuela, si Fernando te ama Va a tener que elegir entre tu amor y el pasado oscuro que encierra esa casa Bueno, ya está No muy rápido pero con un poco de práctica Bueno, la velocidad no es lo que importa para tu trabajo ¿Y qué es lo que más importa? Bueno, para ser una buena recepcionista es importante la prolijidad, la puntualidad, la simpatía y en especial la memoria Es muy importante que recuerdes los nombres de los clientes Si cuando regresan no tienes que volver a preguntárselos Yo tengo buena memoria Vale así Bueno, Marcia ¿Tú crees que me tomarán? Bueno, mira, yo no sé Todo lo que hiciste aquí ahora va directamente al departamento de personal Y son ellos los que deciden Entonces me puedo ir Te puedo decir de aquí pero tienes que pasar ahora por el gabinete psicológico Allí te harán una serie de test Es en el octavo piso Y si me toman, ¿cuánto ganaría? Bueno, eso yo tampoco lo sé y es el departamento de personal el que decide Aquí trabaja muchísima gente y los sueldos dependen de una cantidad de variables Bueno, eso no importa, le pregunta a Fernando, ¿no? Y listo Disculpa, Mariana Y no lo tomes a mal Pero para el personal de esta empresa Fernando Es el señor Salinas ¿Si? Con ese asunto que me preguntó doctor de Bernarda La verdad que se mueve poco Mire, de tanto vigilar a la familia Salinas Me voy a terminar transformando en parte del paisaje ¿Así que sale poco? Y si, sale... Salida sin importancia, doctor ¿Qué se yo? A la tintorería, a la despensa A una casa que vende en uniforme de personal doméstico Entró en un pasar, doctor, que cada copa debe costar por lo menos lo que cobre un empleado público por mes Al grano, Víctor, al grano Al grano, sí señor, al grano ¿Sabe qué? Pagó una cuenta muy grande en la despensa Después se fue al centro A la joyería Sainz Por ahí por la calle Arroyo, por ahí ¿Qué fue hacer ahí? No sé, doctor Ese lugar me interesa, Víctor Ahí puede estar a la punta del ovillo Me alegra mucho, doctor ¿Y ahora qué quiere que haga? ¿Cómo que quiere que haga? Sígame vigilando a Bernarda No sé, doctor ¿Mamá? 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 ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¿Dejaste el convento? Sí Hoy voy a pasar la noche acá Si no te molesta Y mañana temprano me voy a Buenos Aires ¿Cómo Buenos Aires? Sí Voy a vivir con Dorothy ¿Qué? Dorotea La sobrina de la madre Hortencia Ah, sí, 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 Dorote, Dorote Sí Pero... ¿Pero por qué? Todo está bien, mamá Bueno Bueno, quítate el abrigo Acomódate Ay, es que me tomaste sal y soltadista ¿Y esto? Ar... Cocinando ¿También cocina? Sí, sí Bueno, hoy me quería dar la sorpresa de hacer unas crepes de frambuesa que dicen que son sus debilidades ¡Qué rico! ¿Tienes hambre? Ay, sí, muchísimas En el convento no hacen crepes Ah, claro Ya te pongo un plato Ya te pongo un plato Mamá ¿Voy a poder dormir en mi cuarto? Por supuesto que sí ¿Pero usted otra vez? ¿Pero usted otra vez? Sí, madre, yo... Buenas noches ¿Qué desea? Deseo que no me mienta más Yo sé que Manuel está acá Eh... Pase, pase Busque, si no me cree Lo autorizo a que entre al convento y revise Está bien, madre Pero dígame la verdad ¿Manuel estuvo acá? Por favor, si yo lo sé Yo sé que Manuel estuvo aquí Efectivamente Estuvo acá Pero si yo decido abrirle las puertas de este convento a una muchacha asustada No tengo por qué entregársela al primero que venga a preguntar por ella Madre, yo soy el marido Señor Salinas Manuela vino a ocultarse Porque usted quería internarla en una institución para enfermos mentales Pero entiéndame, madre Yo amo a Manuela como jamás amé a nadie en mi vida Pero sé que necesita un tratamiento médico No, 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 disiento con usted, señor Salinas No, no Y para su conocimiento Antes de tomar los hábitos yo me gradué en psicología Así que creo que Manuela es una muchacha asustada que se siente perseguida Pero dista mucho de estar loca Madre Se lo pido por favor He venido manejando muchas horas y... Tengo una gran tensión encima Le pido la verdad, simplemente la verdad Si lo sabe, dígamelo ¿Dónde está Manuela? Así que apareció Eso dicen Me lo ocultaste No quería preocuparte De todas maneras, no hay ninguna seguridad de que sea ella Y si es ella, tampoco hay seguridad de que esté en su sano juicio Aquí lo único que importa es que tú estés tranquila hasta que llegue el momento de la operación Si decide volver a esta casa Se va a arrepentir ¿Por qué dices eso? No puede haber dos señoras de Salinas Y si Fernando vuelve con ella Le hago juicio por bigamia Isabel Y si no me creen Hago exhumar el cadáver de esa pobre infeliz Que está enterrada con mi nombre ¿Pero por qué no le pides a alguien de tu casa? A Luisa, por ejemplo Que te mande tu ropa a lo de esa chica Dorothy No, mamá No quiero que sepan dónde estoy Me llevo esta ropa Es linda Es cuando era soltera Ay, Dios mío Me parece increíble Es como si fue ayer Pero me pasaron tantas cosas desde que me fui de esta casa A mí también me parece que pasó Qué sé yo Demasiado tiempo Desde que te casaste con Fernando Sí, mamá Es que... En tan poco tiempo me pasaron muchas cosas Sí Qué raro ¡Deja! ¡Deja, Carlota, que atiendo yo! El auto de Fernando ¡Dios mío! Dios ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Otro es usted Sí, otra vez yo, señora ¿Dónde está Manuela? Estoy cansado de que me vientan La buena su por la mala me lo va a decir hoy ¿Dónde está su hija? Se lo repito ¿Dónde está Manuela? ¿Qué me va a decir ahora? ¿Que se la tragó la tierra? Bueno, está bien Pásenlo Hola ¿Eh? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Sí, soy yo, Fernando Y salí por la portadera Le pidió a Goyo que la divencia Perdón, ¿y ahora qué le digo? Nada, nada Solo dale tiempo a que tome el tren Yo creo que va a llegar para el tercero Ay, Dios mío, esta chica No la entiendo, realmente no la entiendo Son problemas de ellos Hola ¿Qué haces tú, eh? Eh, crepes Manuela se fue ¿Cómo que se fue? Sí, no sé si se fue Señora, no juegue más conmigo Le guste o no le guste a usted Manuela es mi mujer, ¿me entendió? Tranquilo, Fernando No Mercedes no tiene nada que ver En las decisiones de su hija Y tampoco tiene que ver Con los problemas matrimoniales Que ustedes tienen ¿Pero cómo es posible? Recién me dijo que estaba aquí Y ahora no está más Fernando Yo digo ¿Por qué no digas Procedía a Manuela? Y permites que sea ella La que se acerque a ti ¿Y si no se acerque nunca más a mí, qué? Qué bueno Hola No te voy a entrar ¡Genial! Qué buenas noticias Sí, bárbara Me escribe una amiga mía Magdalena Desde Italia Que tiene un negocio de antigüedades En Génova En la vía Garibaldi Sí Y me dice que Que quiere que yo lo atienda Mientras ella se va de viaje Ah, qué bueno ¿Tú quieres volver a Italia? Es una propuesta muy interesante El negocio de ella es bastante importante Y bueno, yo aprendería mucho sobre antigüedades Además me paga el pasaje ¿Y Rudy? ¿Dónde está? Salió Le voy a proponer que venga conmigo Yo creo que le va a ser bien a Rudy Cambiar un poco de clima Alejarse de Buenos Aires Por lo menos Hasta que pongan claros sus sentimientos ¿Tú qué piensas? No sé La verdad que no sé Tendrás que preguntárselo Sí Sí Voy a hacer eso Mariana Sí Te pido un favor No le digas nada, ¿eh? Hasta que yo encuentre el momento oportuno ¿De acuerdo? De acuerdo Porque sabes Antes que Que la propuesta de mi amiga Antes que el viaje Antes que nada Me interesa a Rudy ¿Puedes hablar, Luisa? Sí ¿Se sabe algo de Manuela? Parece que alguien le dijo al señor Fernando dónde estaba Y fue a buscarla ¿Pero ella está bien de salud? ¿O le ha pasado algo? No sé, Rudy, no sé ¿Por qué no me llamas mañana, eh? Me llamas y te cuento ¿Sí? Pero señora Se trata de una pieza única Vea la calidad de las piedras Sí, es hermosa Pero tengo que consultarlo con mi esposo Decídase Fíjese los engarces Estupendos Realmente es una pieza de colección, aseguro Bueno, lo voy a consultar Bueno Espero entonces su decisión Cómo no La comparte Gracias Hasta pronto Hasta prontito Disculpe, señor Pero voy a cerrar Claro, claro Sí Estaba buscando algo especial Hermoso collar Ese El señor tiene buen gusto Una pieza de mucho valor Rubíes Brillantes Engárce de platino Una maravilla Sí Es una maravilla Sí La posición Teo Por favor La posición A ver Ese brazo A ver Ahí Projito Projito Ahí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Quietito, ¿eh? Quietito, quietito Muy bien Ah, ¿quién será ahora? ¿Puedes abrir? ¿Sí? Por favor Está Dorothy Está ocupada Ella sabe que yo venía Dígale que es Manuela Dorothy, te busca Manuela ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pasa, por favor Pero, ay, pasa ¿Qué pasa? Esa cara, Manuela Ah, ya sé Por feo Bueno, antes que nada Un abrazo de bienvenido a tu amiga ¿Vamos? ¿Qué tal? Teo, te voy a matar ¿Cómo la pudiste dejar acá en la puerta? Ven, te voy a presentar Manuela Teo Hola Hola Si vine en un momento mal No, para nada, para nada Yo estaba haciendo un boceto de Teo Para el monumento al hombre desocupado ¿Qué? Un monumento para el hombre desocupado Hombre desocupado Ningún hombre desocupado, ¿eh? Esas pulseras que ves ahí Las hago yo Son muy lindas Sí Lindas, lindas, lindas Pero no lo voy a decir mucho Porque, como ves, Teo Es un hombre que se ofende fácilmente Ven, Manuela Te voy a mostrar tu cama Pero, ven Esta Es tu cama Así que, si quieres, bueno Ahora, a ver Puedes dejar Sacarte las cosas Y dejarlas por aquí Después, las llevamos para arriba ¿Eh? Está bien Eh, bueno Qué linda está Yo me tengo que ir, así que Ah, no Pero Vas a volver dentro de un ratito ¿No es cierto? Sí, sí, mon chéri Yo te voy a estar esperando Porque no me gusta que te hagas robar ¿Eh? Ven La papá Chao Adiós, adiós, mon chéri Adiós Chao, chao Ay, qué hombre No, qué vergüenza Esa joya Esa joya, esa joya, yo Esa joya, esa joya, yo Esa joya, yo la tengo visto en algún lugar Yo en algún lugar la vi, la vi Pero el joyero Sáenz ¿Qué dice, doctor? Mi joyero Sáenz El joyero Sáenz dice que Que es una joya de mucho valor Que es una joya importante Pero, bueno, él mucho no va a hablar Porque él tiene miedo que esa joya sea robada ¿No? Y, bueno, entonces tiene miedo de dar información O sea, ¿usted cree que Bernarda lo robó? No, no, no sé, no sé Doctor, ¿usted piensa que Bernarda se robó el joyar? Que es de la familia Salinas Bueno, no, no sé No sé, no creo porque yo, por ejemplo, ese joyar Jamás, jamás se lo vi a Isabel No sé, no sé lo vi nunca Pero, además hay una cosa ¿Qué tiene que estar haciendo Bernarda En esa joyería? Por ejemplo, a ver, veamos A lo mejor voy a reparar alguna laja de ella O de la señora Manuela No, no Una cosa que yo aprendí Después de llevar mucho tiempo con esta gente Vinculándome con la familia Salinas Es que Bernarda Bernarda Jamás da un paso mal Y mucho menos Una puntada sin ir Así que ¿Otra vez te fue a buscar? Sí, otra vez Ay, Manuela Ese hombre está loco con ti Pero yo tengo miedo Miedo que me encierre Ay, pero por favor Nadie que te vea como yo te estoy viendo en este momento Puede pensar que eres una enferma mental Pero qué disparate, por favor Además, si tu marido te fue a buscar Significa que quiere volver contigo Yo no quiero volver a esa casa No quiero hacerlo Tengo miedo Ahora mismo te olvidas de esa casa Estás aquí, Manuela Y puedes quedarte todo el tiempo que quieras Gracias, Dorothy Es muy linda tu casa Ah, doctor Está la señorita que el señor Fernando recomendó para recepcionista Le tomaron las pruebas y en principio fue aprobada Más tarde van a venir las otras dos Está bien, Marcia Lo decidirán en personal Sí, lo que pasa es que ella quiere hablar con usted ¿Conmigo? Sí ¿Y yo qué tengo que ver? Bueno, ella insiste en que quiere verlo ¿Verme a mí? Bueno, no sé, hágala pasar Muy bien Permiso Mariana Hola, Antonio ¿Se puede saber qué haces aquí? Quiero trabajar Voy a avisarle a la señorita Bernarda Permiso, doctor Cómo no, vaya, amiguitas Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Es el mismo, es el mismo! Doctor Pinto. ¡Ah, sí! Mira, la hijita Bernarda dice si la podría esperar un rato. ¡Sí! Sí, sí, cómo no, es decir, no, 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 porque ahora que recuerdo, tengo que hacer un trámite por acá cerca, yo creo que más tarde la voy a llamar yo o me vengo, vamos a ver, porque gracias de todas formas, hijita. No hay problema que se quiera esperarla. No, 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 por favor, por favor. Bien, sí, gracias. Yo no estoy de acuerdo. Pero Antonio... De todos modos, no sé para qué me gasto tanto, porque igualmente no soy yo el que va a decidir, va a ser Fernando el que decía si te quedes aquí o no. Yo no sé por qué te pones así. No voy a trabajar contigo ni siquiera en el mismo lugar. Es el mismo edificio. Tiene 30 pisos. Hay un solo comedor para todo el personal. Yo entro después del almuerzo. Bueno, pero todos guardamos el coche en el mismo estacionamiento. Ay, Antonio, yo no tengo auto, por favor, no te pongas en mi contra, por favor. Es que no puedo entender tu empecinamiento en meterte aquí. Lo que tú no puedes entender es que yo necesito trabajar. Y que este es el único lugar que conozco en esta maldita ciudad. Se fue. Señorita. Ay, Chéria, pero qué cosa. Cada vez que estoy haciendo las cuentas, vienes y me interrumpes. A ver, ¿qué querías? Nada, quería decirle que el doctor Pintos se fue al final. ¿Cómo que se fue? ¿No le dijiste que me esperara? Sí, yo le dije, pero se fue igual. Qué raro. Sí, digo que se había olvidado un compromiso, una... No, 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 no. El doctor Pintos no puede olvidarse de un compromiso, no. Debe haber pasado algo muy especial para que el doctor Pintos se fuera de esa manera. Yo tenía unas fotos de las joyas de la familia Guerrero, que yo las había guardado... Las había guardado en un sobre. En un sobre. ¿Y para qué las tiene, doctor? Porque yo guardo todo lo de mis clientes importantes. Yo lo guardo todo en pie. Una vez, hace un montón de años, yo había realizado unas fotos sobre las joyas de Isabel Guerrero para el seguro. Pero doctor, si usted dice que el collar es el mismo que del retrato. No, 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 bueno, pero... Sí, sí, pero no es solamente el collar. Es que además había otras cositas, ¿eh? Estaba la diadema, había dos, eh... dos anillos. Acá está. Acá está. ¡Genio Pintos! ¡Genio! ¿Y ahora qué va a hacer, doctor? Y ahora... Ahora voy a hablar con el joyero Sáenz, luego voy a hablar con mi amiguita Bernarda, que me va a tener que decir algunas cositas. ¿Emilio no vino? No. Quiero que lo llames. Tengo que hablar con él. No te apures, Isabel. Primero hay que vender las joyas. No es por eso. Quiero que consiga un documento falso. ¿Para qué? Cuando me opere en la clínica me lo van a pedir. Ya que Emilio inventó el nombre de Anaís Acosta... Bueno, ahora que consiga a alguien que falsifique un documento con ese nombre. La verdad es que me hace gracia tu ropa. ¿Por qué? No sé, es tan seria, tan formal. Esto... Lo traje de la casa de mamá. Cuando compré esto no me había casado con Fernando. Era soltera. Ah, ya me parecía que no podía hacer ropa que usara la señora Salinas. Eso que dijiste me hizo pensar. Me acuerdo cuando me casé con Fernando. Y llegué a esa casa. Es una casa hermosa. Había una cena. Una cena muy linda. Fernando me pidió que me cambiara. Y yo me puse así, en blue jean. Y de pronto se abrió la puerta y entró Teresa. La hermana de Fernando. Y me dijo... Manuela, todavía no te has cambiado. Ay, Dorothy. Ya me había cambiado. Teresa casi se desmaya cuando me vio. Ay, pero qué exageración. ¿Por qué? Porque para Teresa, la esposa de Fernando Salinas, no se puede vestir así. Ah, no. Yo no quiero que me confundas con esa tilina. De verdad que yo no te quise decir... No, yo sé lo que quisiste decir. Yo lo sé. Pero para los Salinas... Mi ropa siempre ha sido fea. Yo siempre traté de superarme. De vestirme un poco mejor. ¿Por qué? Traté de ser como eran ellos. No. En realidad... ¿Cómo era ella? ¿Ella? Bueno, me voy. Te agradezco que me dejaras pasar. ¿Te fue bien? No sé. Parece que al doctor Moreno no le gusta demasiado que trabaje en la empresa. Bueno, disculpa, pero... Bueno, disculpa, pero... Hace poco tú estuviste aquí y dijiste que era su novia. Una broma. Una apuesta que hicimos con mi prima. Le puedo asegurar que no le gustó nada. Ay, qué poco sentido del humor tiene. O... ¿Será que tiene miedo que se entere esa señora? ¿Qué señora? Él... Tiene una amiga. ¿No la conoces? Ah, tú dices... Amanda. Bueno, sí. Creo que sí. Que se llama Amanda. Sí. Ah, ya voy, doctor. Un momento. Bueno, tengo que irme. Hasta pronto y suerte. Hasta pronto, gracias. Amanda. Es una propuesta interesante, Rudy. Magdalena me dice que me paga el pasaje y que puedo vivir en su casa. Además es por tres meses nada más. ¿Qué piensas? ¿Qué puedo pensar? Realmente me parece fantástico. Lo que... Aún no entiendo es qué estás haciendo... Todavía aquí. ¿Por qué no vienes conmigo, Rudy? ¿Yo? Claro. Mira, la experiencia es muy buena para los dos. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Podríamos hacer una práctica sensacional del oficio de anticuarios y podríamos volver y poner nuestro propio negocio aquí, en casa. Además, nos vendría bien cambiar de clima, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué pasa, Elisa? Tú sabes que los campos se han puesto en venta. Bueno. Bueno, pero ahí son... Bueno, justamente ahora apareció un interesado que, bueno, que quiere comprar y... Yo no me puedo mover. Hasta que eso no se defina, yo no me puedo mover de ahí. ¿Estás seguro que es solo por la venta del campo? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Manuela! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!